El facto de la noche es que en Mbappé te vas una vez más domado. A tu casa y a llorar como una niña chiquita. ¿Es un facto o una merda? Esa es una frase de los Simpsons. Si Mbappé está en el chat a esta hora, escriban el chat, ¿no? Yo creo, sí. En Europa son las 5 de la mañana casi. Lo va a ver mañana. Está de vacaciones igual, así que puede ser que sí. Le llega. Te duele la cola, maestro. Así es simple. Ahí está el choque. Dijo, mirá, le voy a pedir... Mbappé la tiene adentro. El facto de la noche, no solamente eso, sino lo que dijo. Si la producción por favor me ayuda. Ahí lo tenemos. Ahí está. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Lo sentí como que me quiso... Ah, hermano, pará. ¿Quién sos? Ah, lo flaco. Lo dijo en mayo 2022. Ah, mirá, un poquito más había pasado. ¿Sí? Ya un año, más de un año de esta declaración. Sí. Y lo dijiste, querido, como para mearnos, como para decirnos tú, tío, eres sudaca. Las pelotas. Te ganamos. Te ganamos. Y si quieren, repasamos toda la estadística porque viene ahora el tuit de Chiquitapia. Muy bien, muy bien atendido. A partir de ahora, y esto va para vos, Mbappé, y para vos, Osvaldo Armiento, que tenés acá. Ya está, no me ataquen, sino que te contesten. Después de esto, pará. Pará en esto, tranquilo. Ayer, totalmente desnudo, como Osvaldo por su casa tomando sol. Chiquitapia tuiteaba esto. Argentina, campeón del mundo en mayores. Uruguay, campeón sub-20 ayer. A los tanos también. Brasil, campeón sub-17 y olímpico también. 4-0. 4-0. Pero cómo, sin Papérico, que en Sudamérica no había nivel. Seguí bailando, el Papé, seguí bailando. Seguí bailando, que te vas a divertir. Seguí bailando, el Papé, seguí bailando. Traten de educar. Le ganamos a los europeos. Le ganamos a los europeos. Y también le ganamos a Brasil en la Copa América. A tu selección. Un equipo que quedó fuera del mundial, ahora festejan por Uruguay. Eso, o sea, no sabes qué carajo hablás. No. Yo quería que gane Uruguay, capaz. A mí no me interesa. Bueno, vos no sé. ¿Qué me importa si sale campeón Uruguay, Francia, Italia? Yo les quiero ganar a los europeos, porque se la pasan ganchileando. Es mentira lo que están diciendo. Se creen acá. Se creen acá, tienen un ego bárbaro. El sábado te levantás a las 9 de la mañana para ver a Champions League. Guay, pará. ¿Qué tiene que ver? Y te dení con la del City. ¿Qué tiene que ver? No, del United, del United. ¿Por qué no te ponen Peñalón y Nacional? Del United, del City, no. Bueno, por eso, nada. Vamos a hablar con verdades. Pero te estoy hablando a nivel selección. La Premier League es lo más grande que hay. Yo lo digo. ¿Qué tiene que ver? Y por eso, a nivel selección que Uruguay es más... Y además la otra. Perdón, yo a Inglaterra no le digo nada, porque en ningún momento nos faltaron el respeto. Francia sí, Países Bajos, Cielos, Españoles también. A mí no me interesa si me faltan el respeto. No. Levantando la Copa del Mundo. Porque yo demuestro con fútbol, querido, esta selección está para eso, carajo. Argentina. 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 Conclusión, Ilón Bumbalé. Bebieron de mi leche en francés.